Oye, Selinita, ¿tú sabes para qué nos habrá mandado llamar tu papá? No, no, no tengo idea. Lo único que sé es que dijo que lo teníamos que esperar acá. Pero cacho, que igual tiene que ser importante, ¿no? Ya, pues Natalie podía haber traído cositas para picar, pues. Chao, es que no me dieron ganas, pues, Willy. Ahí viene. Va. Perdón la demora. Bueno, tengo que hablar algo importante con ustedes. Sí, pues. No, no estoy preocupando. Así que mejor dinos qué pasa. Bueno, se habrán dado cuenta que han habido algunos cambios en la casa. De hecho, volvió Gilda. No es para que se preocupen. Ella sigue con su tratamiento médico. De hecho, está bastante mejor. Y con Claudio, en un par de días, se van a ir a un lugar donde ellos deciden, digamos. Se van a cambiar de acá. Espero que la hagan sentir bien mientras esté aquí. Pero, por supuesto, sí. Sí, no te preocupes. La vamos a hacer sentir muy bien. Mientras no se vuelva loca de nuevo. Oiga, don Alfredo, ¿eso nomás nos tenía que decir? No. No. Les quiero pedir algo muy importante. Se trata de Judith. ¿Ustedes saben que ella está siendo acusada injustamente del asesinato de su hermana y de Bruno? A ver, perdón. Todavía no sabemos si esa acusación es injusta. Sí, lo es. Es injusta. Y yo voy a hacer todo lo posible para que se arregle este malentendido. A mí me da una pena enorme el Ramón. Pero yo no pondría la mano al fuego por la Judith. No, o sea, al final por algo estuvo detenida también, po. Sí, pues a mí esa mina me daba la espina todo lo que hizo sufrir al Brian. No, yo creo que es mala. Yo no voy a permitir que aquí se desconfíe de ella. Y lo que les quiero pedir es que me apoyen. Que me apoyen en esta decisión. Es que no te entiendo. No te entiendo. O sea, tú te separaste de la Judith. La mamá se vino a vivir acá a la casa. Entonces, ¿por qué la seguís defendiendo tanto? Yo voy a arreglar las cosas. Le estoy pidiendo simplemente que me apoyen. Esta es mi casa. Estamos todos viviendo acá. Y lo mínimo es que tengan lealtad hacia mí y hacia Judith. ¿Les queda claro? Sí, y hacia el Brian. Porque él también está siendo acusado injustamente porque el inocente, po. Me parece. Me parece. Yo también creo que es inocente. Y si él necesita mi ayuda, yo se la voy a dar tal como se la voy a dar a Judith. Porque la policía está cometiendo un error gravísimo. Ah, ya. Ahora sí. ¿Sí? ¿No estamos entendiendo entonces? Sí. ¿Me van a apoyar en esto? ¿Sí o no? Voy a deshacer de todo esto. No quiero que nada me recuerde la clínica. No sé por qué tengo que ordenar todo si me voy en un par de días más. Bueno, porque eso es una manera de decir. No sé si me voy a demorar un par de días en encontrarnos un departamento. ¿Encontrarnos? ¿Por qué estás hablando en plural? Bueno, porque yo te lo prometí. No te voy a dejar sola. Sí sé, Claudio, pero tú ya has hecho mucho. Yo no quiero que sigas haciendo nada más, ¿ya? Gilda. Yo todo este tiempo pensé mucho en ti. En nosotros. Y quería saber si es que piensas, si es muy loco, pedirte una última oportunidad. ¿Una oportunidad? No sé, Claudio. No sé qué futuro nos puede esperar partiendo así. Bueno, es que el futuro no existe, lo construimos nosotros. Y si estamos juntos podemos construir lo que queramos. No sé, Claudio. A mí, a mí me da mucho miedo. Yo creo que dar ese paso sería engañarnos. Bueno, yo no podría tolerar otro fracaso. Bueno, ¿y si te prometo que eso no va a pasar? Que no vamos a fracasar, que yo me voy a quedar contigo. Tú sabes lo que yo siento por ti. Y tú sabes que te diría que sí con los ojos cerrados, pero... Pero no sé, tengo... Tengo mucho miedo. Mi amor, a ver. Yo no sé en qué momento lo nuestro se fue a la cresta. Pero yo cuando me casé contigo me casé enamoradísimo. Yo no podía creerlo. Yo te amaba. Te amaba tanto y... Y quiero recuperar eso. Yo nunca dejé de amarte a ti. Y nunca, nunca dejé de creer en lo nuestro. Te dicen que el amor es suficiente Pero no tengo el valor de hacerle frente Tú eres quien me hace llorar Estoy feliz. Pensé que te había perdido para siempre. Fui yo el que casi te pierde. A pesar del dolor, eres tú quien me inspira No somos perfectos, solo a los opuestos Te amo con fuerza, te odio momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida Ramón, todavía estás despierto. Tienes que acostarte, tienes que descansar No puedo dormir Y menos sabiendo que mi hija está presa Bueno, entonces yo tampoco voy a dormir y te voy a acompañar Gracias Pero no sacamos nada con que los dos estemos con cara de zombi mañana No vas a cambiar nada quedándote aquí Ni tú tampoco Si sigues así te vas a enfermar y tienes que estar bien para ayudir ¿Qué hice mal? ¿Por qué mi hija está sufriendo tanto? Nada, tú no hiciste nada mal La vida se torció un poco, nada más Pero tú tienes que mantener tu fe en alto Tú tienes que estar fuerte para ella Sí, lo sé Pero... Pero ve, nada, absolutamente nada Además, se supone que Judith es inocente Por lo tanto en cualquier momento va a salir ¿Y si no lo fuera? ¿Pero cómo? ¿Cómo si no lo fuera? ¿Pero cómo puedes decir algo así, Ramón? ¿Ves que donde no duermes hablas tonteras? ¿Cómo se te ocurre dudar de Judith? ¿Por qué? ¿Que pasó algo? Mira Tengo algo que decirte Pero júrame Que no se lo vas a contar a nadie ¿Pero aquí es muy grave? Sí Es grave Fotos familiares Abre ¿Y esto qué es? Es morfina La encontré en un bolso en la pieza de la Judith ¿Y eso significa? Eso significa Que alguien quiere hacernos creer Que la Judith mató a su hermana ¿Y eso significa que la gente tiene una pieza de la jefe de la jefe de la jefe de la jefe de la jefe? Me extrañaste Ya, tranquila No te voy a hacer daño Me vayas a hacer caso No vayas a gritar Hola, bonita ¿Cómo se te ocurre venir para acá? ¿No te das cuenta que la policía te anda buscando? Bueno, lo sé Por eso estoy aquí Pero no puedes meter en problemas a todos acá en la familia Yo pensé que debes estar contenta de ver Ay, por favor, contenta Te buscan por cómplice de asesinato Todos saben que eres cómplice de la Judith Ay, pero si esa cuestión es un montaje Quien conoce la Judith Sabe que ella es incapaz de hacerle daño a alguien Ya, ¿qué quieres? Necesito tu ayuda Yo te ayudaré ¿Cuándo estuviste detenida? ¿Me dais una? Ya Ya No me deja tranquila nunca, ¿cierto? No, todo lo contrario Voy a cumplir tus sueños Voy a desaparecer Pero para eso Necesito que me des plata Necesito irme fuera de Chile lo antes posible Y vos Me vas a ayudar